Hola que tal amigos, bienvenidos a mi humilde canal, bienvenidos a Mr. Vlog Estamos hoy en una nueva serie que empezaré a subir el canal todos los días He estado muy ocupado con mucho trabajo de fin de año Pero vamos a empezar, queremos ganar el Tour de Francia y va a ser nuestra primera carrera Acabo de coger a Nairo Quintana Y nos vamos a nuestra primera contrarreloj ¿Cuál es la mecánica? Carajo, uy, 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 uy Siento que no puedo dominar muy bien al corredor Bueno, como les decía, acabo de coger a Nairo Quintana Más o menos, ¿cuál es la mecánica? Ustedes saben que uso el Playstation 4 Bueno, con el botón R2 me mantengo pedaleando al máximo Como cuando estamos en una carrera de autos Es el acelerador Y si lo presiono hasta la mitad, los pedaleazos serán hasta la mitad Si lo presiono todo, el pedal será a fondo En un ritmo Y si un 2X repetidamente es cuando me estoy levantando, levantando, levantando Para que haga un sprint Más bien Entonces, como ven Al lado derecho inferior de la pantalla Ven medio círculo La parte de arriba es la parte azul Es la resistencia del jugador Y la parte de abajo roja Es el tiempo de sprint que tengo Para aprovecharlo Por ejemplo Aquí se me cargó Hundiendo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hasta que llegue a la mitad Estoy casi me extraído Bueno, seguimos Seguimos XXXXXXXXXXXXXXXXXX a la mitad y descanso saben que nairo quintana pues no es muy bueno corriendo pero en contrarreloj plana pero no es malo como otros colombianos que ni siquiera se mantiene a unos buenos a un buen ritmo y pues la idea aquí es no perder tanto tiempo con respecto al líder y tenemos un una meta que nos ha impuesto el juego que es hacer el recorrido de estos 13 kilómetros para nairo en menos de 16 16 minutos y 48 segundos obviamente aquí no es tiempo real el tiempo va más rápido y y pues pues el kilómetro es más rápido entonces pienso que en unos tres minutos va a durar este esta carrera tres a cuatro minutos lo que puede durar el vídeo y en llegar a un minuto y dale ven que vamos nairo ven que nairo ya la parte de arriba la parte azul si debo que llegue al medio es como si le diera la pálida y ya pues intentando probando con otros jugadores que estuve probando el juego antes de iniciar este tour con ustedes le da la pálida se pone la pantalla en blanco y negro y siente que el jugador no puede más va muy 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 despacio hay que administrar bien este proyecto mire 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 ven como la pantalla se está poniendo mire cómo se está poniendo la pantalla que me da la pálida pero ya vamos a llegar vamos a llegar menos de 16 48 si menos de 16 48 hemos cumplido este objetivo de nuestra primera carrera vamos a ver bueno aquí solamente son 13 kilómetros vamos a ver de qué quedamos quiero guardar el progreso de la partida así vamos a ver de qué quedamos vamos a buscar hacia abajo nada y aquí está acción aero quintana puesto 69 a 48 segundos así que bueno comenzamos y mañana estaremos en nuestra segunda etapa chicos nos vemos obviamente mañana será mucho más larga de unos 200 de unos 200 kilómetros a 250 estados